¡Suscríbete al canal! Los compañeros no docentes en la previa, el festejo del día del trabajador no docente, este 26 de noviembre. Así que qué bueno, compartiéndolo con los compañeros de Uruguay, Paraná, Concordia, o sea de todos los asentamientos. Y bueno, eso hace que se fortaleza el vínculo y obviamente la confraternidad entre los compañeros. El día del docente es festejar el día del docente y la expectativa es grande en principio porque la única posibilidad de encontrarnos con la gente de la costa del Uruguay es tratar de organizarnos de esta manera, la distancia en esta provincia entre facultades es muy amplia, entonces creo que encontramos un lugar para poder unirnos, para poder juntarnos, mucha confraternidad. En resumen es una jornada deportiva pero de integración con compañeros de la costa del Uruguay, fomentando digamos la amistad y el compañerismo y tratando de afinar detalles para la Olimpíada 2014 que se van a hacer en abril del 2014 en el embalse Río Tercero en donde nuestra asociación va a participar en varios eventos deportivos, ¿no es cierto? Esto fortalece el trabajo gremial, obviamente con la participación de compañeros de todos los asentamientos y bueno, obviamente que esperamos que esto se repite, que bueno, este año 2013 que ha sido bueno para los trabajadores no docentes que nos genere las mejores de la expectativa para el año que viene. Gracias.